Conclusiones, decisiones, infracciones, opresiones, condiciones, confusiones, mil errores se interponen, pero es música lo que sigue sonando, gente en el barrio escucha cabros freestyleando, si no es mito que si bueno va a beber, yo yo broda, aquí si tenemos que hacer, y así se hace ver por la plaza, que la música rapera no muere en casa. Si muero por ti volvería a nacer, si muero por ti volvería a nacer, no quiero ver funerales, no quiero ver más muertes, sin el ritmo tu solo te sientes, descomplementado voy, no tengo mi música y no tengo mi yo, no se lo que pasa, no sigo a la masa, funeral entrepasaje y por la cría en branco. A escribir en papel, aunque la mano se muerda el calabre y salga sangre, este perro no es nuestro, ni es pelar, reno, no siento, mame, por tanto fumar libre al, cuando bueno y malo rato, clavándome un rapor que a mí de lo que hable. Me puso a mí, sigo en lo tuyo, bro, sigo en la mía, no vaya a ser que pase el tiempo y te retire de esta vía, hoy en día, ni mi propia sobra confía. Definitivamente me dejo llevar con paz, prendo fumo y comienzo a volar, y aquí está, mi fiel rap a su lado estar, buscando la picha un papel pa' luego ponerme a soñar, nadie tendrá que dudar, el propósito es, deja todo en el micro cada vez que me ves, si es mi destino, hacer hip hop y tú que te crees, freestyle en la plaza y en el funeral ya tú te ves. Siente la música, que no se muere, vive siempre en algún lugar, que tanto puedo escuchar, que tanto puedo ayudar, que hiciera un día recordar lo que empecé tiempo atrás, y nunca darle final, jamás pensar que está mal, y recordar que por tanto hoy vivimos música, no se muere, vive siempre en algún lugar, no se muere, vive siempre en algún lugar, no se muere, vive siempre en algún lugar, comida en la mesa, ambiente, olor a fresa, diablo llega a la mesa, pone lo que leo en la mesa y nadie reza, frente al espejo confiesa que quedamos fallados, de tantas funerarias la fiesta, Por eso siempre, sigue mi papel, por eso siempre, sigue mi papel, por eso siempre, sigue mi papel No seas estúpido, si no conoces de las minas, y es lógico, andar vistiendo ropa fina Y eres crítico, estar pendiente de estas rimas de rapina, tu madrina, te compro estudio en vitrina Y yo peorita sigo con los míos, quemando huellas digitales me río Si soy constante y hecho pa'lante, poco a poco con mis perros sonando más parlantes Entre tanta gente diferente, muy paciente por la calle inconsecuente, pero siempre al frente de mi hip hop Ya que sin tu sonido, entiende que ya nada sería lo mismo En la plaza crearé, en la casa grabaré, y una fumada dejaré, mis dedos con resina y el papel Cada paso se hace fiel, mambo, ramo y crew, seguimos por el mismo riel Siente la música, que no se muere, vive siempre en algún lugar Que tanto puedo escuchar, que tanto puedo escuchar, que tanto puedo chodear Quisiera un día recordar, lo que empecé el tiempo a dar Sin nunca darle al final, jamás contar que está mal Y recordar que por la muy vivimos música En la plaza crearé, en la plaza crearé, la plaza crearé, montar crearé, montar forme de app